Muy guapo esto, ¿sabes? Tú, tú, tú Jodido canteo Tú, tú Canteo, tú, bórgame algo, tío, para grabar los córres Tú, bórgame algo ya No, no, tú, para, yo, para No, no, no grabes eso ¿Cómo que tú? Que no grabes eso, dice Será desgraciado, animal Es grandioso Será animal, hijo puto Voy a hacer un vídeo de eso yo con el mío Mierda, tío Cuidado, o sea, está saliendo un... Tú, eso es malo, ¿no? Eso es de los frenos Bueno, malo Tú, echarle agua, ¿no tenés?